¿Qué es el ILEON? ILEON, primero de los temas tratados, es una plataforma europea que lo que persigue es atraer, impulsar inversión alrededor de la eco-innovación. Entonces hay una serie de países representados, en España está Zabala por un lado en Navarra y el Ibaze en la Comunidad Valenciana. Y ahí intenta mover un ecosistema de inversión alrededor de la eco-innovación. En principio, bueno, nosotros no somos ILEON, yo realmente estoy colaborando. ILEON lo que intenta es poner, es un marketplace, al final pone en contacto demanda con oferta y a su vez trata de que los emprendedores y los inversores se conozcan y interaccionen entre ellos. Luego lo que ocurra dependerá de cada caso en concreto. Pero básicamente es un lugar de encuentro, donde a su vez hay buenas prácticas, donde hay además consultoras o asesoras que pueden enfocar, mejorar ese plan de negocio que uno ha desarrollado y que tiene parcialmente validado, porque al final la validación siempre la da el cliente, pues lo que trata es de conseguir que sea más fácil de entender por parte de un inversor y que a su vez el inversor conozca no solo al emprendedor que va a pilotar ese proyecto, sino que conozca con mayor precisión las características específicas de ese proyecto. Eso es un poco la intención. Bueno, Europa está intentando algo que no es nada fácil y es tratar de que el conocimiento acumulado se convierta en innovación con nuevos productos y nuevos servicios que generen realmente impacto económico, que generen valor añadido y al final empleo de calidad. Eso es un intento que el nuevo programa Marco, el Horizonte 2020, en sus diferentes facetas, incluidos los fondos de cohesión y fondos estructurales, están tratando y es, no sé si conoces las TRLs, que son los, digamos, los diferentes, la secuencia que tenemos en la cadena de valor desde que surge una idea o una ciencia base hasta que llega al mercado. Bueno, pues INEON, digamos, empieza a partir de la TRL 5-6 hasta la 9, que es la de mercado. Ese espacio es el espacio donde tenemos el gap, o sea, donde tenemos el hueco más importante. Bueno, el Climate Kick, a ver, esto viene de un instituto, un intento, se llama el Instituto Europeo de Tecnología, el EIT, un instituto que lanzó tres retos, tres iniciativas, una en TICs, en ICTs, en Tecnologías de Información y Comunicación, otra en Energía y otra en Cambio Climático. Alrededor de ahí se han movido muchos esfuerzos, sobre todo mucho talento, mucha gente, donde están universidades, emprendedores, digamos que hay como tres grandes ejes. Hay un eje de innovación, hay un eje de formación y hay un eje de innovación. Entonces, el Climate Kick, que la comunidad valenciana es el representante para España y Portugal, aglutina un montón de iniciativas, muchas originales. Es una forma diferente de entender, de hacer Europa. Pero de hacer Europa, de hacer economía basada en el low-carbo economy, en el cambio climático, como generador de oportunidades de negocio, como retos, para que a su vez eso nos genere, por un lado, condiciones medioambientales mejores para generaciones futuras, pero que eso mismo en sí es un negocio, un negocio que puede ser sostenible y rentable, y escalable. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? Nosotros tenemos, yo soy de Castellón, y tenemos un laboratorio de economía experimental. Yo siempre cuento un caso de un ejemplo que hacían, y es un experimento, preguntando a la gente cuánto estaría dispuesto a pagar por algo que fuese eco. Y te das cuenta de que no más del 10%. La gente no quiere pagar exceso porque las cosas sean eco. Lo que hay que intentar es que el eco se incorpore a los procesos y que los haga no solamente más ecológicos y medioambientalmente compatibles, sino a su vez que tengan menos costes y que tengan mejores condiciones de usabilidad. O sea, que es posible la cuadratura del círculo. Yo digo siempre que primero, antes de animar, hay que desanimar. Esto es como el de constructivismo. Hay mucha gente que está excesivamente animada y hay que calmarla. Y hay gente que está un poco deprimida y hay que levantarle el ánimo. A veces pecamos de los dos extremos, de los dos excesos. Pero si hubiese que animar, yo diría, primero comparte tu idea. Yo creo que estamos en un momento en que las ideas y los proyectos se hacen mejores a base de compartirlos con otros. Todos trabajamos en red y demás. Y yo creo que eso es un elemento clave. Comparte. Por supuesto, rodéate de un buen equipo. O sea, genera un buen equipo. Yo creo que eso es el elemento clave. Y construye un modelo de negocio que dé respuesta a problemas y necesidades reales del mercado, de clientes. No vendas lo que sabes hacer, resuelve los problemas que tienen tus clientes. El que valida todo modelo de negocio es el cliente. El resto es pura retórica. No solo animo a emprender. Animo a emprender y a crecer. Que es algo que va más allá. Animo a que las startups dejen de serlo, se conviertan en empresas. Y animo a los emprendedores a que pasen a ser los empresarios que necesitamos.